Experiencias únicas en lugares increíbles de la ciudad, estén pendientes de las redes sociales para que conozcan los mejores momentos y experiencias que vivimos gracias a Alcacetzer. Experiencias vibra, los mejores planes gracias a Alcacetzer. Tu corazón no late, vibra. Dicen que Usaquén es la localidad más sabrosa de Bogotá. Llega a distrito insaciable Usaquén. Una gira por Usaquén con Alcacetzer. Los 25 mejores restaurantes de la localidad han creado su combo insaciable para dos o más personas por solo 45 mil colombian pesos. El costo de la vida sube, pero los combos insaciables siguen a 45 mil colombian pesos. Para conocer todos los restaurantes participantes y sus combos, entra a www.distritoinsaciables.com. Pizzas, perros, tacos, hamburguesotas, carnes y combos disponibles únicamente del 27 de septiembre al 9 de octubre. Distritoinsaciables.com El amor y amistad, pagando con sus tarjetas Da Vivienda, reciba el 15% de descuento en Amazon.com por compras mayores a 80 dólares. Aplican términos y condiciones. Válido del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2022. Da Vivienda. Vigilados perintendencia financiera de Colombia. Controlar salidas, amigos, familia y dinero es violencia contra la mujer. Si eres o conoces una víctima de violencias, da el primer paso. Llama o busca atención en las casas de igualdad de oportunidades y en las casas de justicia. No estás sola, da el primer paso. En Bogotá te acompañamos a dar el segundo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Tu corazón no late, vibra. Gran lanzamiento de Baviera Park de Constructora Bolívar. Apartamentos desde 178 millones de pesos con y sin subsidio de vivienda. Ubicado en Villa del Prado, a pocas cuadras del portal norte de Transmilenio y muy cerca del home center de la 170. Agéndate para conocer más del proyecto en www.bavierapark.com Hijo, fuiste al centro comercial. Ya hice las compras y estamos en modo diversión. Vienes a El Edén, centro comercial, y terminas viviendo emociones que nunca has vivido. Con el mejor entretenimiento de clase mundial. También encuentras variedad en comercio, servicios y ofertas gastronómicas irresistibles. ¿Crees que va a ser un día normal? Hasta que vienes a El Edén, un lugar inolvidable en la ciudad. Avenida Boyacá con calle 12. Desde septiembre, el concierto de diciembre. 50 años, aguinaldos candela. 9 de diciembre, centro de eventos Autopista Norte. Los Melódicos. Luis Felipe González. Ilios Caracas Boys. 50 de Joselito. Juan Piña. Alfredo Gutiérrez. Alquimia. Los Corraleros de Mahahual. Boletería ya a la venta con el 40% de descuento. Tuticket.com.co 311-254-5050 Ricardo Leiva Producciones. Otro evento con el sello Candela. Esta es Vibra. En 104.9 FM y Vibra.co Vibra. Vibra. Tu corazón no late. Vibra. A woman loving you is like feeling the pleasure.